La oficina de Pérez Celedón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Área de Conservación, la Amistad Pacífico, llevará a cabo un estudio con el fin de determinar el volumen de animales que están manipulando, trasladando y liberando desde el año 2018 y hasta el 2022, es decir, cinco años. El tema de vías silvestres es importante aclarar algunos conceptos importantes. Primero, la competencia nuestra como SINAG está dada justamente sobre todas las especies que regula, en este caso el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Nuestra oficina subregional desde hace mucho tiempo está abocada al traslado, recuperación, liberación y justamente de comiso y comiso de algunas especies de vías silvestres. Este es un tema aquí muy complicado porque, al igual que en otras partes del país, la tenencia ilegal de vías silvestres es sumamente alta. Nosotros nos abocamos a rescatar y trasladar a los sitios de manejo, obviamente establecido que tenemos dos cercanos aquí a la oficina, que son los que nos dan todo ese soporte, tanto para lo que es la rehabilitación de los animales como la atención inmediata cuando son animales heridos o que tienen alguna condición particular. En este caso, esta oficina va a estar trabajando este año, sobre todo un estudio para conocer exactamente cuál es el volumen de animales que estamos manipulando, trasladando y liberando cada año aquí. La idea es sacarlo a partir del año 2018 hasta el año 2022, un periodo de cinco años, para justamente poder conocer exactamente esta cantidad de animales que nos genera un volumen de trabajo adicional a las gestiones que hacemos. Para este estudio se contará con el apoyo de un estudiante de la Universidad Técnica Nacional, que tiene que hacer una práctica en la institución durante cuatro meses, empezando a partir de agosto. Básicamente nosotros vamos a estar trabajando con el apoyo de un estudiante de la UTN, que viene a hacer su práctica de supervisada, ¿verdad? Entonces él va a estar aquí trabajando durante cuatro meses, a partir del mes de agosto, va a estar trabajando con nosotros acá, colaborando en toda esa parte, más otras acciones que desarrolla la oficina. La idea justamente es tener esa información, mapear exactamente los sitios principales donde se extraen los animales, cuáles son las características de esos animales que estamos trasladando, así como el estado en que se encuentra esos animales. En el cantón el mayor problema se registra con aves, y muchos de los operativos se enfocan en ese sentido. Bueno, en la parte de tenencia ilegal, aquí tenemos un problema con todo lo que son los sitios, que son todas las loras, pericos, lapas, así como toda aquella cantidad de especies de aves canoras, todas estas especies de aves que por su trino, por su sonido, son muy apetecidas, empezando por los jilgueros, mozotillos, todo lo que son cetilleros y demás, así como también algunas aves de plumaje. Esta es una condición particular, muchas de esas especies el problema es que las encontramos en condiciones muy deplorables, con las mínimas condiciones para que puedan estar acá. Algunos de esos animales también ya tienen tanto tiempo de estar con las personas que ya completamente están familiarizados a la dieta y además, y se sienten que si usted los libera, esos animales ya no se pueden incorporar al medio ambiente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevarlos a los sitios de manejo para que ahí se dé todo un proceso de reinserción, una liberación controlada, hasta que ellos puedan valerse por sí mismos y puedan ser integrados con el objetivo que se puedan valer por sí solos en el medio ambiente. También están los mamíferos y los reptiles como las serpientes. Lo que son, bueno, en segundo lugar son todo lo que son mamíferos y aquí hay que hacer énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, con el departamento de bomberos es mucho la cantidad de animales que se tienen que estar trasladando, principalmente lo que son perezosos, zorros, puercoespines, ardillas, mapaches. Entonces, son una cantidad enorme de animales que tenemos que estar recogiendo y trasladando, muchos de los cuales vienen en condiciones ya incompatibles con la vida. Entonces, además de que algunos se mueren en el proceso, otros a la hora que llegan al sitio de manejo deben de ser eutanasiados porque la condición de salud es completamente incompatible con la vida. ¿Y tercero? Bueno, básicamente las otras especies que se decomienzan aquí son lo que son especies ya un poquito de mamíferos. Las serpientes, que son las que uno básicamente aquí, alguna gente no las mata por dicha, ¿verdad? Que son lo que son las boas, todo lo que son la boa becker, ¿verdad? Que es una especie constricta, que no es venenosa, pero sí genera un impacto muy fuerte cuando la vemos en cualquier parte, ¿verdad? Pero básicamente esas tres líneas de animales son las que más trabajamos en esta oficina. Por lo que en diciembre ya se esperaría tener ese estudio.